Este hombre fue detenido por la brigada de robos de la PDI de Talca. Según los primeros antecedentes, estaría involucrado en 13 robos a lugares no habitados. En el robo a la automotora Santa María, a Motocar y a la tienda de ropa Verónica Meyers. Esta persona va a ser puesta a disposición el día de hoy a los tribunales y se continúan las diligencias para lograr la recuperación de alguna especie. Los delitos fueron cometidos en febrero. Todos son avaluados en cerca de 50 millones de pesos. Las pruebas en su contra son contundentes. Ellos procedían con elementos contundentes a quebrar los ventanales. En este caso hay cámaras que sirvieron para la identificación y luego procedían a ingresar sustrayendo todo lo de fácil venta en el mercado negro. Y los perjuicios fueron enormes, o sea, me desvalejaron la tienda. Aparte de robarse todo lo que es el contenido, son los daños que hay atrás, que en el fondo tú, aparte de que pierdes tu inversión, no es fácil recuperarla, todos sabemos, tienes que nuevamente invertir en arreglar las puertas, en arreglar los daños, en arreglar todo, y ese es otro gasto. En poder del imputado se logró incautar ropa de mujer, implementación de motos, cascos, ropa de competición, entre otras, el hasta ahora único imputado debió enfrentar a la justicia. El tribunal determinó dejarlo en libertad con medidas cautelares. En otro tema policial, el GOPE y el OS7 de Carabineros incautó droga y detuvo a dos personas en sectores de Talca. Se allanaron tres domicilios en la población Padre Hurtado y Doña Andrés, en la cual se incautaron diferentes tipos de drogas, marihuana, pasta base y fármacos sujetos al control de la ley de drogas, en la cual también se resultó tres personas detenidas. Los tres detenidos deberán enfrentar cargos este jueves por infringir la ley 20.000. Los tres detenidos deberán enfrentar cargos este jueves por infringir la ley 20.000.